El gran premio de México reúna lo mejor de la sociedad mexicana en el autódromo hermano Rodríguez, y prueba de ello fue la presencia del expresidente Felipe Calderón, quien consideró que este magno evento es un gran negocio para el país. Calderón fue uno de los invitados de honor por los organizadores, pero no pasó desadvertido por los fanáticos que al reconocerlo se acercaron a pedirle una foto. Minuto a minuto guión bajo así se vive la gran fiesta del gran premio de México subrayó que el GP México es de máxima categoría, y la derrame económica que deja para el país es muy grande. Fuera de lo que representa la F1 a nivel mundial, en México este evento genera empleos, da una muy buena imagen al país, sin dejar pasar por alto el gran gasto que hacen los fanáticos por venir a verlo, eso hace que sea un gran negocio para los involucrados. Con respecto a los trascendidos podría salir el GP de México del calendario de la F1, el exmandatario aseguró la próxima administración no puede dejar ir a este gran evento, sería un error que desaparezca del calendario. Confío en que Andrés Manuel López Obrador hará lo necesario para que se mantenga en los próximos años. ¡Gracias!